Gracias mis amigos, muy buenas noches. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo, porque como sabemos, tenemos un sistema frontal que ya está incidiendo en la República Dominicana desde tempranas horas de la mañana, en el caso pues de la región norte, este es el amplio sistema frontal que ha venido descendiendo y como estaremos viendo, pues estará descendiendo más hacia el sureste de la República Dominicana, estará llegando incluso hasta Puerto Rico y estará generando algunas lluvias. Esa lluvia que estamos esperando. Vamos a ver entonces la próxima gráfica y miren ustedes esa fuerte nubosidad asociada al sistema frontal más temprano, abarcando prácticamente toda la región norte, en el caso de Puerto Plata, parte de Monte Cristo e incluso hacia la zona de Espaillat y María Trinidad Sánchez. Se reportaban incluso esas lluvias en Santiago de los Caballeros y también en Puerto Plata. Hemos recibido esos informes, por supuesto que esas lluvias irán pasando, así que cae muy bien, sobre todo tomando en cuenta que venimos de varios días con muy escasas precipitaciones. Veamos entonces las temperaturas porque como podemos observar, pues están bien agradables y se pondrán más agradables con el paso de este sistema frontal, la zona de la montaña por debajo de los 14 grados Celsius, Santiago de los Caballeros con 19 grados Celsius, mientras para mañana, Santo Domingo con 20, en tanto que para la romana con 22 grados Celsius. Entonces veamos la siguiente imagen porque el oleaje, mis amigos, ya está sufriendo los embates de este, del paso de este sistema frontal. Un oleaje peligroso durante el fin de semana, tenga lo pendiente y va a durar parte incluso de la próxima semana porque también, pues, iniciando el mes de febrero, llegará otro sistema frontal. Así que tenga lo pendiente, atención los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones, 9 a 11 pies de altura, un poco más ligero en la costa caribeña. Pero tenga pendiente que si usted se encuentra en la costa del Atlántico, lo mejor es que no se acerque a la playa debido a la intensidad del oleaje. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.